Hola a todos, hoy quería comentaros rápidamente la compra que acaba de comunicar Gigas, este 11 de enero a las 11 de la noche casi ha comunicado que compra SVT, quería comentar esta adquisición, es la primera de varias parece, por lo menos esta ya la ha comunicado como hecha, la ha comunicado como digo este 11 de enero a las 11 y no quería dejar pasar el tiempo y comentar rápidamente algunos de los datos y cifras que deja esta adquisición, primera adquisición de Gigas en lo que se refiere al crecimiento inorgánico. Gigas compra al 100% de SVT, SVT es un proveedor de servicios de Cloud Hosting, esta empresa se fundó en 2007 en Lerida, la facturación de los servicios de Cloud Hosting en 2016 fue de 772.000 euros a 30 de septiembre del año pasado de 2017 la facturación de estos servicios estaba en 611.000 euros y la facturación estimada para el año 2017 en estos servicios de Cloud Hosting es de 830.000 euros. En esta compra queda excluida la unidad de negocio de servicios de seguridad, quedan manos del grupo SEMIC que hasta el día de hoy SVT era una filial de este grupo, del grupo SEMIC. Volviendo a las cifras, SVT cuenta con más de 200 clientes empresariales, medianas empresas, la mayoría. Gigas valora este negocio, el negocio de hosting de SVT en 665.000 euros, sacando un ratio sobre las ventas estimadas para 2017, 830.000 euros. Gigas compra SVT a un ratio de 0,8 veces ventas. Teniendo en cuenta que estas compañías gigas y comparables están cotizando en el mercado, en los mercados alternativos, en los mercados de valores, a dos veces ventas o cuatro veces ventas, parece que el precio es bastante atractivo. A simple vista, ahora que hay que analizar más cosas, pero bueno, a simple vista parece que es atractivo. Se asumen en 2018 unas ventas iguales a 2017 para la fijación de este precio de adquisición de los 665.000 euros, sin considerar la posición de circulante. Por último, se señala en el hecho relevante que la compra se financia con recursos disponibles sin tener que realizar una ampliación de capital. Bueno, pues a simple vista y con unos datos y apenas habiendo pasado dos horas de la comunicación, sin hacer apenas un análisis nada detallado ni extenso, a mi entender tiene muy buena pinta esta adquisición. Es una adquisición pequeñita, pero que abre el camino para nuevas y más grandes adquisiciones y para que gigas pueda crecer de manera inorgánica, de manera fuerte y potente, durante los próximos años e incluso meses. Esto es todo, espero que os haya resultado interesante, os espero en el próximo vídeo. Un saludo.